Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Buenas tardes, bienvenidos. Como sabemos, el Parque Natural Sierra de Andújar es en sí mismo un paisaje impresionante. También que es conocido por sus antiguas rutas muchas de las cuales se han utilizado durante siglos para llevar el ganado de una región a otra. El parque ofrece una oportunidad única para explorar la cultura de nuestra región en un entorno que no ha sido tocado hasta el momento por el desarrollo moderno. Por su diversa y espectacular flora y fauna el parque es ideal para una excursión de un día o de una escapada de fin de semana para quienes buscan un encuentro tranquilo con la naturaleza. Pues bien, actualmente, luego de que hace unos meses el gobierno de la Junta de Andalucía derogara la orden que cerraba las vías pecuarias allá por el 2003, estas siguen cerradas. Las razones no las conocemos aunque era de esperar y es que conociendo a los propietarios de las fincas existentes en ese recinto era previsible que una cosa es la orden oficial y otra bien diferente como la acatarían. Y en eso aceptamos a la espera de que desde el Ayuntamiento se nos informe de la situación real de estos caminos y si cualquiera de nosotros puede pasear por unas sendas que son de propiedad pública. De entre las más importantes destacar el junquillo que finaliza en Fuencaliente, los escoriales con casi 10 kilómetros de longitud, del santuario a lugar nuevo de 5,4, el rumblar de 15,9, del bronce con 6,7 y de San Ginés a lugar nuevo de 5,6 kilómetros. Por si alguien no tiene una idea real de lo que es una vía pecuaria, diremos que es un camino lineal que ha sido establecido a lo largo del tiempo por manadas de bovinos, equinos y ovinos a su paso por un área determinada. Por lo general consiste en un área desgastada en el suelo formado por el constante pisoteo y roce de los cascos de muchos animales que puede verse en fotografías aéreas o imágenes satélites o satelitales. Efectivamente, al 23 de diciembre de 2003, la Junta emitió un decreto en el que restringía el uso de casi todas las vías pecuarias y cañadas reales del parque. La consejera de Medio Ambiente era Fuenzanta Cobes y en total se cerraron 16 y solo dos se dejaron abiertas. El cordete fue en caliente y el de los molinos. El motivo que se usó fue el de la conservación de la vegetación, especialmente matorral, que es la formación más abundante, además y sobre todo por la presencia de numerosas especies de fauna amenazada entre las que destacaba el lince ibérico. La decisión de la Junta de abrir el paso de personas luego de estos años en situación de cierre oficial se entiende que fuera recibida y aplaudida por las personas y empresas que quieren recorrerlas con total libertad o de invertir en su futuro. De hecho, cuando se le solicitaba a la Junta su reapertura, se escribían argumentos que se podía aprovechar desde el punto de vista económico, deportivo o de ocio, consiguiendo con esta vuelta a la normalidad hacer el parque más permeable. El error por parte de quienes esperaban ansiosamente esta decisión política es la de creer que al día siguiente el parque podría recorrerse sin limitaciones. La ciudadanía es evidente que poco o nada podemos hacer y debe ser el ayuntamiento el que se responsabilice de que la totalidad de las vías han sido reaperturadas, concretamente por un decreto de la Junta de Andalucía que se abran al público como en su día se arrogó su apertura, que la anotó en su haber presumiendo de ello. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la totalidad de ellas fueron cerradas con puertas y candados, que en algunas actas se han plantado a Arboleda en las vías, volvemos a insistir que fácil no va a ser, aunque con la ley a la mano entendemos que no podrán mantenerse por más tiempo en las manos que no le corresponden. No nos atrevemos a denunciar que ya debía estar a disposición de quienes quieran recorrerlas porque no hemos tenido acceso al decreto y si en él cosa un plazo concreto que debe respetar las partes, que deben respetar las partes para su entrega y apertura. Sí que el 6 de marzo de este año fue cuando el alcalde de la ciudad comunicaba a la población que las vías pecuarias del Parque Natural Sierra de Andújar se reabrirían tras 20 años cerradas. Entonces, que nos enteremos, ¿están abiertas o siguen cerradas? Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Tiempo de Noticias en el que les contaremos lo más destacado que ha ocurrido en Andújar y comarca en el día de hoy. Empezamos, como siempre, con nuestros titulares. La Peña Mariana del Madroño comienza a celebrar su Semana Grande en Andújar. La peregrinación blanca se celebra este domingo en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. El PSOE denuncia el recorte en las horas de la lengua de signos en las aulas y la situación de los Cade en la provincia de Jaén. Para terminar, lo haremos, como siempre, con nuestra agenda. ¡Comenzamos! Empezamos con la Peña Mariana del Madroño, que este fin de semana inicia los actos de su Semana Grande, la número 42, y que el sábado día 12, Día del Pilar, dará comienzo. Rocío Coleto, Presidenta de la Peña, Mariana del Madroño, nos cuenta las actividades que se van a realizar. Hola, buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Soy Rocío Coleto, la Presidenta de la Peña Mariana del Madroño, de la Virgen de la Cabeza, y, bueno, pues, quiero invitaros a todos a nuestra Semana Grande. En este año es la Semana Número 42 de la Peña, el Madroño. Llevamos, pues, las 41 ediciones antes, desde los inicios siempre ha sido una celebración que se ha mantenido con las mismas actividades y las mismas reuniones de convivencia de la Peña. Actualmente están todos los miembros completos y, además, pues, hay miembros de muchas ciudades de diferentes Andújar, lo que está haciendo que haya personas interesadas, pues, de otros pueblos y de otras ciudades en las tradiciones que tiene el pueblo. Este año el pregonero de la Semana Grande será el doctor Ángel Cabeza Samurgo, que es un médico que, si bien vive fuera de Andújar, pues, está muy unido al pueblo y sigue, pues, manteniendo todas las costumbres y el arraigo que tiene de donde nació. Voy a pasar a comentaros las actividades que vamos a tener en nuestra Semana Grande. Comenzamos el sábado 12 de octubre con la festividad de la Virgen del Pilar y el Rosario de la Aurora, que será a las 8 de la mañana en el Convento de las Madres Trinitarias y, posteriormente, a las 8 y media, una misa al alba en el mismo convento. Después, tenemos a las 7 y media de la tarde en la antigua Iglesia de Santa Marina el pregón número 17 a cargo de don Ángel Cabeza Samurgo, como he comentado, y que será presentado por el pregonero del año pasado, don Antonio Mendoza Cabello. Posteriormente, pues, tendremos una cena convivencia donde se entregarán los homenajes de este año en el restaurante El Choto. La cena en el restaurante El Choto será para los peñistas, para el resto de peñas invitadas y para los homenajeados y pregoneros, así como para las autoridades del ayuntamiento invitadas. Después tendremos a las 7 y media de la tarde el Santo Rosario y a las 8 la Eucaristía en la Capilla de la Virgen de la Cabeza los días miércoles 16 de octubre, jueves 17 y viernes 18 de octubre. Posteriormente, el sábado 19 tenemos la Molería del Madroño. A las 10 de la mañana se hace la subida al santuario en Mulo con una salida desde el Puente de la Pontanilla y con parada en San Ginés para almorzar. A las 10 de la noche pues será la convivencia madroñera que es en el albergue de la Peña. Allí pues tenemos una convivencia y confraternizaremos todos los peñistas como viene siendo habitual. Y el domingo 20 de octubre pues a las 10 de la mañana tenemos la solemne Misa del Peregrino en la Basílica del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza donde asistiremos todos los peñistas y nuestros familiares. Estáis todos invitados a los actos de la conmemoración de nuestra Semana Grande. Como sabéis somos una peña mariana por lo cual quiero terminar diciendo que viva nuestra Santísima Virgen de la Cabeza y su Divino Hijo. No dejamos de hablar de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Ayer por la tarde comenzaba una nueva temporada del programa 12 Campanas de Plata que informa sobre la devoción a nuestra patrona la Virgen de la Cabeza. Y en él se habló de la peregrinación blanca que se celebrará este domingo día 13 de octubre. Pedro Palenciano y Manuel José Gómez hablaban de la misma. La peregrinación blanca es una de las cosas además los hermanos mayores siempre dicen que es el más emocionante de los cultos donde se acercan todos los ancianos todo esto y en estos últimos años se le ha dado un cambio bastante sustancial ¿verdad? Antes era una misa en el santuario y se bajaba la Virgen un momento después de la misa para besar clara la imagen ya se está convirtiendo en un besamanto de la Virgen durante todo el día efectivamente quiero que nos lo cuentes vamos a hablar el domingo día 13 a la 8 y media este próximo domingo este próximo domingo a la 8 y media cuando abra la Basílica sus puertas la Virgen estará para poder comenzar el besamanto cuando abra la Basílica ¿a qué hora? a la 8 y media de la mañana ya estará la Virgen de la cabeza abajo para poder besarle el manto esto es algo novedoso distinto y facilita el poder que todo el mundo pueda ir yo me acuerdo la primera vez que se hizo la Virgen Blanca que yo estaba en el grupo joven de la cofradía con García Peña en los años 70 y llevamos un autobús de aquí del asilo de aquí de San Juan de Dios a unos abuelos allí y bajó la Virgen un momento no se entraba nadie era una cosa muy discreta y como casi todas las cosas de la cofradía como por ejemplo la Candelaria también como también fue pasó con la aparición que era una fiesta totalmente privada y muy muy reducida a la Junta de Gobierno y a unos cuantos de la cofradía y fíjense lo que se ha convertido la peregrinación blanca con este gran besamanto se está convirtiendo en algo muy importante sí fíjate que el año pasado por ejemplo se llamaban unos a otros oye llegaros que va hasta hasta las 8 de la tarde solamente se va a interrumpir el besamanto cuando se celebre la Eucaristía que será presidida por el obispo de la diócesis y se celebrará otra noticia con el altar que se ha hecho para estrenarlo en esta aparición delante delante con lo cual pues todo el mundo va a poder contemplar la riqueza de ese altar que nos ha ofrecido Febrería Capilla y que ha sido costeado como he dicho anteriormente por todos ¿no? entonces hay que remarcar una cosa ya no solamente personas mayores y enfermos a mí el año pasado que tuve por primera vez la oportunidad de estar tan cerca de ella y tanta hora la cantidad de gente joven que se postraba de rodillas delante de ella y hablaban le hablaban le hablaban de una forma bueno que me dejó sorprendido los mayores ya ni te cuento de escuchar que es el último año que vengo a verte madre protege a mi familia tal eso se me pone el vello de punta hay momentos allí que no se olvida todos los hermanos mayores ¿verdad Enrique? siempre pasamos por uno y otro siempre se repite y te emociona y se te saltan las lágrimas no te queda otra Cambiamos radicalmente de tema hablamos ahora de lengua de signos y es que la parlamentaria socialista Mercedes Gámez exigió hoy a la Junta de Andalucía que reponga todas las horas recortadas a los intérpretes de lengua de signos en los centros educativos de la provincia de Jaén y que el próximo curso no vuelva a pasar Gámez denunció en el Parlamento de Andaluz que una veintena de alumnos de la provincia se han visto afectados por el recorte de este servicio en el inicio del curso algo que no ha pasado en el resto de Andalucía solo en la provincia de Jaén Mercedes Gámez porque las familias se quejan los alumnos se quejan los centros se quejan el sindicato comisiones obreras que representa a la gran mayoría de los intérpretes de lengua de signos que acuden a los centros escolares de la provincia de Jaén lo ha puesto de manifiesto también se quejó el Partido Socialista y lo confirmó comisiones obreras se han recortado de treinta horas a veintiuna y en algunos centros incluso a veinte señora consejera desde que se denunció en algunos centros se han repuesto esa hora entonces se habían quitado el diecisiete de septiembre había había dos centros de adultos pero estamos en la comisión de infancia en donde no había y había muchos centros de primaria en donde se habían recortado a esta hora se dejaban desamparados desamparados durante muchas horas al alumnado que necesita de intérprete de lengua de signos la parlamentaria puntualizó que desde que se denunció este recorte en algunos centros se habían repuesto esas horas pero que la realidad era la que era el diecisiete de septiembre se habían quitado esas horas en dos centros de adultos no había intérpretes y en muchos colegios de primaria tenían las horas recortadas dejándose desamparado al alumno que necesitaba de este servicio no fueron atendidos de manera correcta y tuvieron que recurrir a la lectura de labios al no estar esa asistencia durante horas Mercedes Gámez ¿por qué señora consejera? porque en el resto de Andalucía no ha pasado ha pasado solo en la provincia de Jaén y lo que le pedimos es que se repongan todas las horas que había en los centros escolares una veintena de alumnos afectados en la provincia de Jaén que se le repongan todas las horas en todos los centros y que el próximo curso no vuelva a pasar eso es lo que le exigimos desde el grupo parlamentario socialista porque no es de recibo que alumnos que necesitan de la asistencia de intérprete de lengua de signos que se le ha prestado siempre desde la Junta de Andalucía ahora se vean en esta situación al inicio del curso y no se quedan ahí las denuncias del Partido Socialista hacia la Junta y es que la Junta está hundiendo Andalucía en Prende y los CAD en la provincia de Jaén según el parlamentario Víctor Torres que desveló en la Cámara Andaluza la crítica situación por la que atraviesan estos centros como consecuencia de los recortes de Juan Manuel Moreno en Cazorra por ejemplo había hasta hace poco cuatro técnicos y un administrativo pero tras producirse una baja de larga duración no cubierta y que dos técnicos hayan preferido irse a otros empleos públicos porque la situación es insufrible ahora mismo solo queda un técnico y un administrativo similar situación se vive en Martos donde un técnico ha preferido irse temporalmente a una bolsa de auxiliares administrativos aún cobrando menos porque es imposible la situación de estrés que sufre en el Cade otro se ha ido definitivamente a la administración local así que en Martos ya solo queda un técnico y un administrativo todo según el parlamentario andaluz en Andújar nuestra ciudad otro técnico se ha ido también definitivamente en Alcalá Real se ha jubilado un trabajador y en la Carolina otro no se sustituyen esos trabajadores y crean esta baja importante en los Cades de la provincia en Castillo de Locubín el Cade lleva tres años cerrado porque el trabajador está de baja no es un problema legal es un problema de voluntad política de la Junta de Andalucía acusó el parlamentario Víctor Torres le pondré algunos ejemplos consejero de la provincia de Jaén en Cazorla hasta hace bien poco había cuatro técnicos y una administrativa mientras que ahora hay una técnica y una administrativa ¿por qué? hay una baja de larga duración no cubierta y dos trabajadores que han preferido irse a trabajar a otro empleo público en la universidad o en el SEPE porque la situación es insufrible en el Cade de Marto una trabajadora técnico ha preferido irse temporalmente a una bolsa de auxiliares administrativos aún cobrando menos porque es imposible la situación de estrés que se vive en el Cade y otro trabajador se ha ido definitivamente a la administración local es decir en Marto había cuatro técnicos y una administrativa pues ya solo queda un técnico y una administrativa en Andújar otro trabajador se ha ido definitivamente de la fundación en Alcalá La Real se ha jubilado un trabajador y en La Carolina otro porque no se sustituyen señor consejero Terminamos como siempre con nuestra agenda y lo hacemos invitándoles al cine y es que continuando con la programación del decimotercer ciclo de cine y memoria histórica esta asociación proyectará el documental La Aguja de Dos Puntas será este viernes día 11 a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Andújar así que ya tienen un buen plan para este viernes por la tarde Radio Andújar 92.9 FM y hasta aquí nuestro informativo de hoy les emplazamos a las 9 de la noche en un nuevo informativo de esta casa Radio Andújar les espero un saludo y gracias por estar ahí Radio Andújar profesionales al servicio de la información y .